Entonces, Salmo 47.1 Salmo 47.1 Y hagan su lista para que cuando traigan visitas y dicen, ay, yo no sé por qué son así ¿Qué es esto? Ustedes pueden decir Y vamos a hacer un escrito para dar a la gente nueva para explicar un poquito Pero ustedes también pueden en sus Biblias hacer atrás una hoja así para poner, palmear, danzar, brincar, gritar todo lo que vamos a ver y dejar espacio ahí para ir añadiendo citas porque toda la Biblia está llena de esto Y los Salmos realmente eran cantos de un hombre tremendo que era el Rey David y dice que era un hombre conforme al corazón de Dios y Dios le ha prometido un trono eterno ya en la eternidad Él va a reinar para toda la eternidad sobre esta nueva tierra Él va a ser el Rey aquí en la nueva tierra y si Él alabó de esta manera a Dios y ganó el favor de Dios de esa manera con muchas otras cosas también entonces nosotros podemos aprender de Él para dar la alabanza que es agradable al Señor Entonces en el versículo 1 dice Americanos Americanos, locos, batid las manos Salmos 47, 1 Americanos, locos, batid las manos Pueblos 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 Americanos Y los chinos no Pueblos Pueblos Todo el mundo Todo el mundo Pueblos todos chinos, japoneses que son muy serios muy serios muy así Pero cuando entran en este camino crucificado cuando ellos entran y reciben este poder de Dios son de los más locos ¿verdad? El que es el director de Amada allá de la escuela bíblica cuando el Dios le toca aguas porque Él abre cancha brincando, saltando así con mucho, mucho poder y es un japonés muy serio ¿verdad? Y los chinos también de la misma manera pero cuando Dios les toca porque somos todos hechos iguales La única cosa es nuestra crianza costumbres de donde nacimos y vimos hace poco que debemos salir como Abraham debemos salir de nuestra tierra de nuestra parentera de nuestras costumbres dejar atrás nuestra idolatría y las costumbres paganas ¿para qué? para empezar un nuevo camino para agradar al Señor ¿amén? Entonces si a Dios le agrada todos debemos ¿hacer qué? batir las manos batir las manos ¿amén? y luego sin ganas batir con ganas y dice aquí además dice aclamar a Dios con voz que júdenlo gritos gritos por eso dice aleluya santo gloria sin hombre aleluya ¿sí? porque a él le agrada igual que un papá le agrada que el niño dice ay papá papá llegaste llegaste ¿sí? ¿no les da gusto ver a Hansel cuando como a él le da gusto que llegan pues también a nuestro Dios le agrada que sus hijos estén contentos en su presencia y sigue diciendo este salmo es tremendo porque dice así porque Jehová el altísimo es terrible grande rey sobre todo de la tierra y aquí viene hablando de las grandezas de Dios en el versículo 5 subió Dios con júbilo no con soledad y música de órgano él Dios subió con júbilo somos hijos de nuestro padre debemos ser igual que él y se va con sonido de tropeta cantar a Dios cantar cantar a nuestro rey cantar no venir a dejar que el hermano el día cante es muy bonito como canta tiene un editador toca bien bonito el piano entonces debemos quedar ahí oyéndolo todo y se dice ay que hermoso ay que bueno toca y canta ay que pues debe decir tanta fuerza para cantar así no es Dios no quiere eso Dios quiere que todos nosotros cantemos y aclamemos todos a veces él grita gloria a Dios la congregación gloria a Dios gloria a Dios tenemos que soltarnos estaba cantando libre Dios me hizo libre y libre libre soy Cristo libre que estaban atando mi corazón y que cadenas cadenas de costumbres cadenas de orgullo costumbres de flojera cadenas de indiferencia cadenas de ay yo no tengo que hacer eso cadenas tenemos que limpiar las cadenas quitar las cadenas y como se quitan haciendo movimiento danzando moviéndonos y cantando cantando porque porque él es re terrible él es un dios hermosísimo él es majestuoso en todo su ser él es santo puro no hay mancha no hay pecado todo es blusa dentro de él uno puede estar ahí cantando llorando clamando y diciendo y entre más clama más uno va uno va abriendo cosas aquí adentro porque la voz tiene poder si uno dice al diablo por favor diablo vete de aquí por favor abre mi camino porque yo quiero llegar a Canaan por favor diablito no se va a mover no se va a poder mover pero si uno dice satanás en el nombre del Señor Jesucristo clama la sangre sobre ti mi voz el giro con el Espíritu Santo es poder es energía es vibración y yo con esa esa determinación yo me me fajo ¿no? de determinación si voy a pasar si voy a pasar si voy a pasar con ayuda de Cristo pero ese poder de la voz pasa por allá y cuando estamos cantando y estamos gritando como una unidad hay tremendo 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 poder en eso los hijos de Israel cuando entraron en Canaan y llegaron con Raab a Jericó dijeron que desde que pasaron el mar rojo los cananitas estaban temblando cuando los hijos de Israel salieron de Egipto pasaron por el mar rojo llegaron llegaron al otro lado del mar rojo y dice que hay todas las mujeres sacaron panderos y danzaron y empezaron este tremendo canto cántico de Moisés dos millones de adultos por lo menos cantando ahí y en Canaan oyeron esos gritos y esas danzas y dice que desde el día que ustedes pasaron dijo Raab a los espías desde el día que ustedes pasaron en el mar rojo estamos nosotros aquí temblando ¿por qué? porque sentían la fuerza sentían la unción sentían el poder quieren que su tierra tiemble quieren que los los gigantes y las las cosas en su alma mesias empiezan a a a temblar de miedo porque porque quieren saben que van a tener que salir empiezan a clamar y gritar abran sus bocas griten al Señor en la oración no no sin sentido ¿no? pero ya cuando viene la unción háganlo y clamen usen las lenguas pónganse de pie y marchen y caminen y no se queden ahí dormidos en la banca sino muévense y dejen que el Espíritu Santo fluya y muera y todas las naciones interiores de nuestras naciones de orgullo nuestras naciones de blasfemia nuestras naciones de sexo y de perversión y de naciones de libre que vamos vamos trayendo desde que nacimos ¿verdad? van a empezar a temblar y cuando el poder entra el Señor va a empezar a mover y va a empezar a limpiar y va a empezar a desarraigar va a empezar a tumbar va a empezar a limpiar las cosas que nos hacen daño y yo estoy danza y danza y danza gozando en su presencia y Él está haciendo toda la obra en mí en estas cosas donde el Espíritu Santo al Espíritu Santo le toca pero eso es muy importante hablar en lenguas es muy importante hablar así sino hablar porque mi voz tiene poder y hace temblar a las naciones no es suficiente a veces en departamentos o en en hoteles o hoteles o si viven con otras personas uno tiene que orar quietecito ¿verdad? pero cuando uno viene a la iglesia aquí por lo menos saquen los tapones y dejen que fluya el Espíritu Santo para que ustedes puedan puedan ganar terreno y para que ustedes desplazen 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 Gracias.